¡Suscríbete al canal! 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 ¡Bailar! Sí, me gustaría bailar. Pero no sé si voy a poder. No sé si Pochi me dejaría. ¿Tu novio? Bueno, hablá con él y... Se fue a Chile hace 3 meses. Bueno, cuando regrese hablás con él y... Yo boto por... Clarita Bailarina. Y ¿Usted? ¿Tiene novia? Tengo... y digamos... ...tengo una alma. Che Belén, ahora que voy a ganar mi primer millón no me voy a volar a las campanas. ¿Estoy loco yo? Vos y tu primer millón. ¿Te das cuenta, no, lo que hacés? Vos no me dejás a mí tener ilusión. Así si no me dejás tener esperanza nunca me va a ir bien. Si vos siempre que tengo algo de ilusión me cortás el chorro. Piojito, no me hagas chistes porque de verdad no vas a conseguir alegrarme. No. ¿Por qué no cuidás a Sol? Yo voy a ir a ver al padrino. ¿Para qué vas a ir a ver al padrino? Porque necesito un poco de coherencia. No me digan que no porque yo lo vi con mis propios ojos. Esta vieja está de la borra. Volvés a repetir eso y te lavo la boca con un cepillo y con un jabón de lavar. Vos no nos podés ni amenazar ni gritar ni nada porque la directora es Belén para que sepa. No señorita, la directora de acá es la señora Carmen. Pero ella está enferma, entonces Belén llamó al juzgado y dijo que ella iba a ser la nueva directora. No llamó nada, es mentira de ustedes. No, yo estaba acá cuando ella habló. Buscó en un papel y habló al juzgado y ella va a ser la directora. Escuchame buenaquita, mirá como te lo digo. Ahora se van los tres de aquí porque por el día de hoy no los quiero ver más, ¿entendieron? Se van. Los que se van de lengua no saben el favor que me hacen. Buenas tardes, ¿juzgado? Ah, mire, yo quiero hacer una denuncia por el hogar de huérfana Rincón de Luz. Sí. Bueno, mire, yo soy una vecina, ¿no? Yo les quería decir que en el hogar metieron varones. Sí. Sí, y están pasando ocenidades. Ocenidades... Bueno, chanchadas entre los varones y las mujeres, ¿vió? Sí. Hogar de huérfana Rincón de Luz. Ah, espere, espere, otra cosita. O sea, ahí en el hogar hay una que dice que es la directora. Bueno, se llama Belén Fraga. Buenas tardes. Espero no olvidarme de nada. Clarita, ¿por qué no llevas a sol al cole? Yo voy a seguir embalando esto y después voy para el hogar. Bueno. ¿Lista, princesita? Sí. Belén. No vamos a volver más acá. Vení. Lo más importante es que vos y yo siempre vamos a estar juntas. Y cuando dos personas se quieren mucho, 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 como nosotras dos, hacen su casita en cualquier lado. Yo sé que vos te encariñaste mucho con este lugar. ¿Sabés lo que vamos a hacer? Mirá. Vos te vas a despedir de cada cosa que querés de acá adentro. Le vas a dar un besito y le vas a agradecer por haber sido tan lindo y tan útil. Vas a ver que cada rinconcito de este lugar va a guardar siempre el besito de despedida de sol. Dale. Bien. Dale. Sopla, sopla, mía. Sopla mucho. Bueno. Hoy para salir al cole te vas a buscar. Bueno. Vamos, Sol. Dale, que es hace tarde. Chao. Chao. Vamos. Chao. Chao, chao. Belén. Perdoname. Primero llamó una tal Belén Fraga. Dijo que era asistente social y que se había visto forzada a tomar la dirección por acefalía. Y ayer por la tarde hubo otro llamado. Fíjese acá. Llamado anónimo denunciando graves irregularidades en ese hogar. Lo dijo en sus manos, doctor Clemente. Perfectamente, doctora. Bienvenida a casa, señora. ¿Mi casa? ¿Por qué no me llevan a mi casa? No, esta es su casa. Venga, pase. Siéntese. Esta es su casa. Lo que pasa es que hace pocos meses usted se mudó acá. Acá. Me mudé acá. Claro. Antes vivía en otra casa. Por eso no se acuerda. Es eso nada más. ¿Y la chiquita? ¿La chiquita? ¿Qué chiquita? Gaby. No, Gaby es una señorita ya. ¿Se acuerda? Gaby está grande ya. Bueno, yo me tengo que ir a trabajar. Yo la voy a venir a ver. No, me tengo que ir a trabajar. Me tengo que ir. Yo la vengo a ver, le prometo. ¿Sí? ¿Sí? ¿Se queda tranquila? Bueno, descansa. No hace falta que esté en cama, pero que no se mueva mucho, que no se ponga nerviosa. Bueno. ¿Sí? Sí. Bueno. ¿Me vengo a ver? ¿Cualquier cosa me llama? Sí, señor. Señora, ¿se acuerda de mí? ¿Vos sos amiga mía? Pare, che, parecen de la cana. Bueno, es para conocernos más, chicos. Ni el coba ni que le hizo tocar el piano al Rengo hacía tantas preguntas. Pero bueno, tú no eres de Buenos Aires. ¿En qué idioma habla? Bueno, está hablando el lunfardo que se largó de la ciudad de Buenos Aires, de los porteños. Dice que ni el policía que le tomó las impresiones digitales al Rengo preguntaba tantas cosas. Vos sí que va a ti la justa, ¿eh? Bueno, estábamos en que no tenían familia y que su última vivienda había sido un vagón de tren. ¿Y ahí con quién vivíais? Con un arbolito. Bueno, el arbolito no es de una plaza o del campo. El arbolito es un señor que cambia dinero, moneda extranjera en la calle, clandestinamente. Ah, claro. En cada tío, mira. Más que tío, ¿no te dijimos que no tenemos familia? Este gaita no casa una. Bueno, vamos, más respeto, más respeto, ¿eh? Ese lenguaje lo van a ir corrigiendo cuando vayan a la escuela. Mucho lunfardo. ¿Hasta qué grado fueron? ¿A la escuela? ¿Para qué? ¿Pero cómo? ¿Para qué? ¿Para aprender? Yo ya sé todo lo que necesito. Me imagino que no les dieron la antitetánica. ¿Lo qué? Vamos a obviar los promenores para evitar la estampida. ¿De qué hablan? ¿Mirá que sabías todo lo que necesitabas? Yo ya entendí. ¡Tetánica! De... ¿O no? ¿No? En esas noches que nos concilió el sueño... Qué lindo canta, ¿eh? Me aprendió al final ese chico. Me costó enseñarlo, pero bueno. Escuchame, estos son los libros de Belén. Son todos de Belén, ¿eh? Sí. ¿Qué hago? ¿Los acomodo? Dame. Yo los ordeno. ¿Por qué? Dejá que yo te ayude. Que soy housekeeper. Que ya tuve tareas domésticas mucho tiempo. ¿Eh? ¿No puedo? No. Déjame a mí. Ah, muy bien. Muy bien. Así me gusta. Qué profesional. Escuchame una cosa. ¿La dejaste a sol? ¿Estaba triste? Y sí. Para nadie fue fácil irse así de casa. Eh, no. La verdad que no, ¿viste? Nosotros por ahí nos la bancamos porque somos más grandes, pero... Solcito una vez ya la abandonaron. Che, Clarita, ¿viste que yo a veces por ahí soy medio payaso? Yo lo sé. Pero... Pero bueno, a veces no me freno como... No sé, para darle un poco de alegría a la cosa, que a veces está todo tan mal. Está bien, está bien. Siempre es buena una sonrisa a tiempo. ¿Sabes qué me gustaría? Es un sueño que tengo. Que mi hermana se case y que adopte a Sol. Por ahora lo veo un poco difícil. Sí, yo ya sé, porque se fue Martín. Pero yo le digo a Belén, él era un tipazo, un fenómeno. Es, es todavía, es un fenómeno Martín. La verdad que es un tipo único. Pero hay otros hombres que son muy buenos. Por ejemplo, Facundo. Facundo a mí me gusta de cuñón. Me gusta más que canta la piedra. Mirá lo que te digo. Ni si te ocurra hacerle gancha. Pero no, yo más vale. Me trae a cada pareja. ¿Qué te piensas decir Roberto Galán? No, yo no me meto, escúchame. Yo me quedo ahí en el molde, más vale. Ahora, yo te digo una cosa. Los tipos somos así. En cuanto vemos otra mineta, ya ahí disparamos y nos olvidamos de la novia. Es una regla general que nunca falla. Bueno, me voy y sigo con la mudanza. Ya estoy como loco. Sí, sí, sí. Si no te hacías el agrandado, no pasaba naranja. ¿Agrandado en qué, nene? ¿Agrandado en qué? Que no necesitás ir a la escuela. Y no necesito, enano. Más enano sos vos. Pero de acá, los viejos te están comiendo la sabiola. Pero yo no me hago cuando la bruja grita. ¿Qué es insensivo? Vos, nene, soltáme porque te voy a matar. ¡Solí, salí, nene! ¡Vos sos un roño! No, señor, pare, pare, pare. Tranquilo. Déjeme que los vea. ¿Sabían que se paran como unos auténticos boxeadores? Bien plantados. ¿Quieren aprender algo de boxeo? Vamos, ustedes no son ninguno giles. Ustedes saben que en la calle gana el más fuerte. ¿Quieren que los entrene? Estaría bueno. Pero eso es re difícil. ¿Cómo lo hacemos? Vos solo lo haces eso. ¿Cómo que no lo pueden hacer? Es sencillo, vamos. Intentan ustedes. No, yo eso no lo hago. ¿Por una punta? ¿Por la otra? A ver. ¿Cómo es? Así. Así. Se enrolla, ¿no? Sí, señorita. ¿Lo ves? Dijiste que sí. Ajusta una cuerda. Ahí, está muy bien. Vamos. No, 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 no. Yo esto no lo puedo hacer. A ver, a ver, a ver. No lo puedo hacer a esto. Lleven el ritmo, vamos. Si quieren, eso es. Muy bien, Roña. Ok. Ya salí. Tres. Cuatro. Cuarenta y dos. Vamos, Concho. Cuarenta y tres. Cuarenta y cuatro. La última. Y uno. Dos. Y dos. Haga trampa. Tres. Ocho. Tres. Cuatro. Ok. Cinco. Se mantienen allí. Arriba. Vamos. Me sigue. Estirame. ¿Estamos? ¿Bien? ¿Bien? Sí. ¿Bien? No, por favor, no. ¿Bien? No, por favor, no. Mano. A ver. No, por favor. No, por favor, no. No, por favor. No, no. No, por favor. Gracias.